El Departamento de Policía del Matanera Medio dio a conocer la captura por orden judicial de tres integrantes del grupo delincuencial organizados, los convencidos, por los delitos de secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir. Según las autoridades, los capturados eran los encargados de realizar amenazas y exigencias económicas a transportadores y comerciantes en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Berrío y Puerto Nare, donde mediante la modalidad de falso servicio engañaban a las personas. En el marco de la Estrategia Nacional Todos contra la Extorsión, Yo No Pago, Yo Denuncio, uniformados adscritos a la seccional del GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio realizaron la captura por orden judicial de tres integrantes del grupo delincuencia común organizada, los convencidos por los delitos de secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir. Las investigaciones de más de diez meses permitieron conocer que los capturados eran los encargados de realizar amenazas y exigencias económicas a transportadores y comerciantes en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Berrío y Puerto Nare, donde mediante la modalidad de falso servicio engañaban a las personas solicitando diferentes servicios, como acarreos, abastecimientos y domicilios, entre otros, por medio telefónico o en redes sociales, haciendo movilizar a las víctimas a zona rural de difícil cobertura de la señal de celular. Al llegar al sitio, retenían a las víctimas transitoriamente mientras los presuntos delincuentes se comunicaban con los familiares de las víctimas y a cambio de no atentar contra su vida, exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 400.000 a 5 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde un juez les determinó medida preventiva de la libertad en centro carcelario. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República determinó medida preventiva en centro carcelario por los delitos de secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir. En lo transcurrido del 2021, en el Magdalena Medio han sido capturadas 38 personas dedicadas a la comisión de estos delitos, demostrando con esto todas las capacidades institucionales para contrarrestar este fenómeno delictivo. En la región del Magdalena Medio han sido capturados 38 personas dedicadas a la comisión de este delito. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar a las líneas correspondientes.